Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, oh no, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, oh no, vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer.